Para todas las chicas lindas de la cuarta región, te canta, fantasía, tu corazón. Dulce, como tus besos de amor. No estoy tan enamorado de una linda morenita de cosnero que me hace suspirar de amor. Mis veces ha dejado y su aroma de mujer entre mis brazos ha envenado aquel amor. Y es dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el letar de otra vez. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el letar de otra vez. Y es dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el letar de otra vez. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el letar de otra vez. Todas las chicas dulces, con las palmas, con las palmas. ¡Así! Estoy tan enamorado De una linda morenita de ojos negros Que me hace suspirar de amor Y meses ha dejado Y su aroma de mujer en que vida se ha empilado Aquel amor Es dulce como el azúcar y miel Dulce como el lindar de otra vez Dulce como el azúcar y miel Dulce como el lindar de otra vez Y es dulce como el azúcar y miel 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 Como en el tarde un clave